Si vos querés, vos podés obedecer el mandamiento de Dios, y que era fiel de nada, de depender únicamente de vosotros, y lo que era fiel, de su voluntad. No lo cuidamos, si vos tenés confianza de gente, a vos también lo vivas. Señor Dios, apone vos delante candela y agua, saca vos mal y que es lo que vos prefieras. Delante de gente, timbida y morto, Señor, dame vos lo que te gusta más. Más sobra, es la sabiduría de Dios, el Señor, tan grande. Su fuerza tan tremenda, y que también es tu voz. Su vista, está arriba, está con el resto de ti. Quizá, tú lo que gente está haciendo. Y no amanda, ni una gente hace maldad. Ni tú no permitís, para ni una gente hace ficar. Palabra de Dios. Salmo responsorial, salmo xinges nueve. El refrán, nos dan impedida, dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Bienaventurado está esná, cuando iba a un vida recto, siguiendo ley y Señor. Bienaventurado está esná, cuando cumplí su alianza, y busqué el eterno corazón. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Señor, vos me has proclamado palabra, cuando cumplí su alianza, cuando cumplí su alianza, y busqué el eterno corazón. Para siempre observar tu mandamiento, dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Oh, Señor, revivá, oh, sírvido, para así que mejor cumplí tu palabra. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Abre mi ojo, para mi por mirar, que milagre volé por lograr. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Oh, Señor, oh, Señor, siñá mi boca amanda, para nunca me lo quita fuego. Siñá mi conocebo voluntad, para así que el vientén mi corazón. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor. Dichoso está esná, cuando sirve, Señor.